Mi nombre es Carolina Alegre y soy directora de Traditional Tai Chi Chuan Academy. Los invito a que vivan una clase con nosotros. En nuestra academia enseñamos el auténtico Tai Chi Chuan estilo Yang tradicional, transmitido por el maestro Fu Chin Chuan, heredero de la sexta generación de la familia Yang, y a quien tengo el honor y el privilegio de representar en Uruguay. Iniciamos la clase con una rutina de calentamiento creada por la familia Fu, con el objetivo de mejorar la práctica del Tai Chi Chuan tradicional. A continuación, practicamos ejercicios de fortalecimiento de piernas, equilibrio y coordinación, así como también pasos y posturas característicos de la línea Yang tradicional. Luego, iniciamos la práctica de las formas de mano, compuestas por una serie de movimientos encadenados entre sí. Finalizamos la práctica con ejercicios de estiramiento. Los invito a que se acerquen para descubrir el Tai Chi Chuan como nunca antes lo han visto. Los espero.